Hace un par de años aproximadamente, gracias a este vídeo de André Márquez que os pongo en pantalla, teóricamente ahora, descubrí la que posiblemente era el que posiblemente era el 3 más fíjate que había visto hasta el momento, y es que era la 442 de cercanías a Madrid, trenes de los años 70 que circulan por la línea C9 de Madrid desde Cercería a Contors para andar en el puerto en la cerrada. Y es que justo cuando vi el vídeo y aún no estaban en servicio y tal, y poco después me enteré de que no estaban en servicio por la pandemia y porque se cerró el eléctrico, el ferrocarril eléctrico del Guadarrama por la pandemia, y me dio bastante pena por no poder disfrutarlas. Pero mi alegría fue cuando a principios de 2000, no, no sé, hace un poco después, no me acuerdo cuánto la verdad, se reabrió la línea y entonces empecé, tenía claro que tenía que ir a aprovecharlas y a subir en ellas, o sea, era flipante, o sea, yo en aquel momento estaba flipando, tenía una oportunidad para disfrutar del último tren de Renfe en servicio con ventanillas practicables, ¿vale? Sé que mucha gente está muy pesada con esto, yo soy de los pesados, pero ventanillas practicables en un tren es algo que ya no se puede disfrutar, bueno, sí, con los trenes históricos, pero hay que ser agradecido muchísimo. Y encima en un paraje tan bello como la Sierra de Madrid. Entonces, tras varios meses de lucha para ello, en agosto del 2023, conseguí subir desde Cercedilla a Cotos parando en el puerto de una cerrada. Me hice el ferrocarril eléctrico de Guadarrama al completo, subido en una 4-4-2, que encima iba vacía, y pude disfrutar de ella lo máximo posible. Y me enamoré de la línea, o sea, nos han popilado la opinión, ¿vale? Pero decidí que era lo único bueno que tenía Madrid, voy a decir de las pocas cosas buenas, porque si no igual alguien me mata. Y decidí, simplemente subí y bajé esa tarde, o sea, literalmente fui una tarde, subí y bajé, y al día siguiente he podido sacar las fotos por la mañana, y a la tarde me volví a casa ya, sagunto. Y tenía que haber una cosa, que tenía que volver. Bueno, total, tras unos meses de espera, conseguí volver a la C9 a finales de marzo del 2024. Y es que el 31 de marzo, en un principio, iba a ser el último día de esta línea, y de las 4-4-2, que al final no fue así, pero bueno. Entonces, el 30 de marzo, cogí un Wigo, o Irio, un Irio, creo que ya le cogí, no me acuerdo, la verdad. No, fui en Irio, sí, fui en Irio. Cogí un Irio a Madrid, desde Valencia, Joaquín, Sorolla, y... Y... Y Ancha Martín, pues eso, cercanía a esta cerce de Ieta, y grabé salir la 4-4-2, que salía en aquel momento, y luego la volví a ver bajando. Eh... de Cotos. Y... al día siguiente, tenía todos los trenes reservados, ¿vale? Gracias a un buen amigo, gracias Kevin, tenía todos los trenes reservados de la C9 para subir y bajar, por lo que... El plan era perfecto, subir y bajar todo el día, y encima, con mucha probabilidad de nieve. Entonces, al día siguiente, el 31 de marzo, domingo, nos despertamos en Cercerilla, y es que estaba ya de por sí todo nevado, era flipante. La felicidad, era... Vamos, yo era súper feliz. Obviamente, y... Y total, que subimos a Cotos, nos montamos en la 4-4-2, nevado en Cercerilla incluso, impresionante, y conforme íbamos subiendo, cada vez había más nieve. Y una vez llegamos a la cerrada, resulta que no nos tuvieron que suspender. Eh... no pudimos llegar hasta Cotos por acumulación de nieve, y porque la quita de nieves no funcionaba. Y... Pero bueno, había un metro y pico de nieve, lo disfrutamos, aprovechamos de sacar fotos, y encima me había llevado la cámara de carrete, con un carrete en blanco y negro, que quedaron preciosas las fotos, por aquí os las pondré, no sé si os las pondré ahora o luego, pero bueno, os las pondré por aquí, y la verdad que de hecho, los resultados del revelado han sido impresionantes, y estoy muy feliz. Y... bueno, pues eso. Un poco después, bajó la 442, que se nos escapó en los morros, o sea que no la pude grabar, ni sacar foto. Y... Y no volvió a subir, porque se cayó un árbol sobre la catenaria. Pero bueno, eso es otra historia aparte. Eh... bueno, subió, pero me quedó una más cerrada, porque, en fin, se encontró con un árbol en medio de la vía. Eso es otra historia aparte. Los estudiante venía a recoger un bus, en resumidas cuentas. Y bueno, pues eso, con este vídeo, quería hacer una pequeña despedida personal de la C9, y sobre todo, de las 442. Y... Y pues eso, decirles un adiós definitivo. Y que se las echara menos. Os dejo con el vídeo. Gracias por escuchar esto. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.